Yo voy con la cinta, yo te acompaño Es como que no te dan ganas de meterte al agua Yo voy a buscar otra alternativa Pablito, ya te vas a mojar, me queres hacer un favor ¡Diez! ¡Diez! ¡No seas cagón! ¡No! ¡No seas cagón! 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 ¡No, es lo que no quiero! ¡No seas cagón! 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 ¡Una víbora! ¡Vámona! ¡Vamos bien! ¡No! ¡Manuel! ¡Te odio Manuel! ¡Quiero que sepas que te odio! ¡No, jedem! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡18 metros! ¡La pu*** madre! ¡Toma! ¡Vamos! mañana voy a tener todos los bolteros mojados